Es tiempo de estar ya preparado La alarma está pronto a sonar Olvida los bienes y placeres Pues Cristo, riquezas de adedor El mundo ha de ser destruido La hora se acerca más y más Tan solo dos minutos No pierdas esta oportunidad Olvida los bienes y placeres Pues Cristo, riquezas de adedor Detente, deja tu mal camino La hora se acerca más y más Más y más Más y más Amado amigo, la hora se acerca Para que el anticristo se manifieste en esta tierra Pronto ese gobernante satánico aparecerá Multitudes se perderán Pero tú puedes salvarte Escucha este importante mensaje profético Sobre los acontecimientos que en breve ocurrirán Y ríndete a Cristo Y sálvate Que pronto Será tarde para tu alma Gloria Sea el nombre de Dios Sea el nombre de Dios Sea el nombre de Dios Y sálvate Y sálvate Que el varón de Dios Tuve una visión celestial Y la palabra dice que Daniel Vio los cuatro vientos del cielo Que removían el mar grande Y del mar salieron cuatro grandes bestias Diferentes la una de la otra Y la palabra dice que la primera bestia Era semejante a un león La segunda Era semejante a un oso La tercera Parecía un leopardo Pero la cuarta Era diferente a las otras Y era una bestia espantosa y terrible Con dientes de hierro Que todo Aleluya Lo devoraba Sea bendita el nombre de Dios Y Daniel observó Que aquella cuarta bestia Tenía diez cuernos Y mientras él miraba los diez cuernos Notó que entre los diez También había un cuerno menor Que tenía ojos como de hombre Y una boca que profería Palabras contra el Dios del cielo Aleluya Sea bendita el nombre de Dios Daniel estaba asombrado con aquella visión Sentía una curiosidad muy grande Para averiguar lo que aquello significaba Y la Biblia dice Que Daniel oró Y preguntó a Dios Cuál era el significado De aquella visión Hermanos y amigos que escuchas Haz tú como Daniel Cuando tengas problemas Pregunta a Dios Cuando algo no entiendas Pregunta a Dios Cuando aleluya Tengas dudas Pregunta a Dios Que Dios está atento A nuestras oraciones Y Dios contesta La oración de los justos Que a él claman creyendo En esta tierra Bendecido sea Dios Y Daniel recibió contestación Y la palabra dice que le explicaron Y le dijeron que las cuatro grandes bestias Eran cuatro reyes Que gobernarían sobre la tierra Cuatro reinos Cuatro imperios mundiales Que vendrían Y aparecerían conforme a la visión de Dios Y como Dios nunca falla Ni se equivoca Ni miente Ni se tiene que arrepentir Ni se cambia ni se muda Ocurió exactamente Como le revelaron a Daniel Aleluya Y los cuatro imperios mundiales Que él vio en la visión Simbolizados por las cuatro bestias Aparecieron en la tierra Tal y como profetizó el Dios del cielo Y aquel león Que Daniel vio Fue el imperio de Babilonia Con su reina Bucadonosor Y aquel oso Que se movía hacia un lado Fue el imperio de Media Persia Con sus reyes Darío y Ciro Y aquel leopardo Que tenía cuatro alas Como de ave Fue el imperio de Grecia Con Alejandro el Grande Pero la bestia terrible La bestia con dientes de hierro La bestia de los diez cuernos Y otro cuerno adicional Fue el imperio terrible de Roma Con los Césares paganos Que dominaron toda la tierra Sea bendita el nombre de Dios ¿Podrá fallar acaso Dios? ¿Podrá acaso mentir el Dios del cielo? ¿Podrá equivocarse acaso Dios? ¿Podrá algo que Dios revele dejar de acontecer? Amigo, nunca fallará El Dios del cielo Por eso, cuando tú oyes En esta palabra Que Cristo salva Que Cristo te llama Arrepiéntete Y conviértete a Él Que Dios no fallará En salvarte Para que seas miembro de su reino Bendito el nombre de Jehová Se pueden equivocar Se pueden equivocar Los hombres Se pueden desmoralizar Las religiones Se pueden caer Los creyentes Se pueden ir atrás Los evangelistas Y los pastores Puede caer en pecado El más consagrado Pero nunca caerá Nunca se equivocará Nunca fallará El Dios de arriba Por eso pongamos Nuestra fe Nuestra confianza No en los hombres Y en religiones Sino en el Dios Que envió a Jesucristo A la tierra Gloria al nombre de Jehová Bendecido sea Dios Y la Biblia dice Que Daniel Sintió una curiosidad tan grande Por la cuarta bestia La bestia espantosa Que todo lo devoraba Que volvió a interrogar a Dios A Dios no le molesta Que a sus hijos le pregunten Dios se goza Que sus hijos pregunten Para él enseñarnos Y Daniel preguntó Y le dijeron Que esa cuarta bestia Era un cuarto imperio Que vendría sobre la tierra Que sería distinto A todos los demás Y él preguntó Sobre los diez cuernos Le dijeron Que esos diez cuernos Son diez reinos Que surgirán de ese imperio Aleluya Nos muestra eso claro Que del imperio de Roma Al final de la edad Para el final de los tiempos Saldrían diez reinos Diez naciones Que se unirían Para formar un imperio Y Daniel preguntó Sobre aquel cuerno pequeño Que había entre los diez Y le explicaron Le dijeron que era un rey terrible Que vendría después de esos diez reinos Y tomaría poder sobre ellos Y sobre gran parte de la tierra Y sería enemigo de Dios Y oprimiría Y perseguiría en la tierra Y mataría en la tierra A los creyentes del Dios altísimo Aleluya Gloria al nombre de Dios Bendecido Bendecido Jehová Hermano exactamente Como Dios Profetizó Tiene que ocurrir Si profetizó Que las cuatro bestias Eran cuatro Reinos que vendrían Y vinieron También Lo que Dios profetizó Que de la Roma Saldrían diez reinos Y se unirían Y un rey terrible Que dominaría A esos diez reinos Eso también tiene que cumplirse Nunca Fallará Dios En cumplir lo que ha prometido Jesucristo predicó Marcos capítulo 13 Verso 31 Y dijo Que el cielo y la tierra Pasarán Pero mis palabras No pasarán Ciertamente Aleluya Bendecido sea Dios Hermano ¿Cuál rey es ese? Que dominará Los diez reinos Que saldrán Del lugar Donde antes Estaba la Roma pagana Ese es el hombre terrible Enemigo de Dios Y de los creyentes Que aparecerá pronto En la tierra Y que la Biblia Le llama el anticristo Un hombre terrible Que dice la palabra de Dios Que tomará dominio Son esos diez reinos Y establecerá en la tierra El último Gran imperio mundial Y Daniel Capítulo 8 En el verso 24 Dice que cuando Él comience a regir Todo prosperará Bajo sus manos Y su inteligencia Será tan grande Su habilidad militar Será tan sobrenatural Que todo el mundo Será influenciado Por él Y los Estados Unidos Será engañado Y la Rusia Será engañada Y todo el mundo Correrá tras ese hombre Pero aleluya Los que tienen al Dios del cielo Los que tienen a Cristo Jesús Los que confían No en hombres Sino en el Dios altísimo Nunca nadie Los podrá engañar Bendecinos de a Dios Gloria al nombre de Jesús Alabado sea el nombre de Dios Esos diez reinos aparecerían Del lugar exacto Donde estaba Roma Y ese rey terrible Aparecerá Y los dominará Y la vida muestra Que eso es para los últimos días Que eso es para el tiempo del fin Que eso es movimiento Para los días Cuando Cristo estuviera a punto De retornar a la tierra Por lo tanto Ahora mismo Podemos preguntarnos Si es cierto Que estamos en los últimos días Si es cierto Que el fin se acerca Como hemos predicado aquí Y las noches anteriores Si eso es verdad Entonces Esos diez reinos Tienen que estar prácticamente Ya unidos Y el anticristo Tiene que estar a punto De manifestarse Y Daniel profetizó Que los diez reinos El imperio del anticristo Aparecerían En el mismo lugar Que antes Ocupó Roma ¿Cuál lugar Ahora en la tierra Es el lugar que ocupó Roma? Cualquiera Cualquiera que ha estudiado Jai Skull Sabe que La Roma pagana De antes Es lo que ahora llamamos La Europa Occidental Por lo tanto Si estamos en los últimos días En la Europa Occidental Tienen que estar sucediendo Eventos Sobrenaturales Que van a provocar El principio del imperio Del anticristo En breve Si no ha sucedido nada En la Europa Occidental Entonces no estamos nada En los últimos días Sea bendito el nombre de Dios Pero amigos queridos Escuchen esto bien Escuchen esto bien Escuchen esto bien Para que empieces a firmar tu pie En el Dios del cielo Escuchen esto bien Para que empieces a pensar En tu arrepentimiento Y empieces a pensar En escapar De las cosas Que pronto Van a suceder ¿Qué ha pasado en la Europa Occidental? En el mil novecientos Cincuenta y siete Hubo una reunión De ciertas naciones En la Europa Occidental Y se reunieron seis naciones Hicieron un tratado Que lo llamaron El Tratado de Roma Y mediante ese tratado Se unieron Formando lo que se llama El Mercado Común Europeo Y seis naciones Por medio del Tratado de Roma Quedaron unidas En una forma tan sobrenatural Que de una nación a otra Pasaban a través de las fronteras Ni siquiera Presentar papeles Como se pasa en Puerto Rico De un pueblo a otro Y las seis naciones Que se unieron Fueron Francia Italia Aleluya La Alemania Occidental Holanda Bélgica Y Luxemburgo Esas naciones se unieron Y el mercado De cada uno Quedó unido Como si fueran un solo pueblo Y cualquiera Podría pasar De Italia Francia Comprar automóviles O cualquier otra mercancía Sin pagar contribuciones De ninguna clase Ese mercado común europeo Ha hecho que esas naciones Y la Europa Se levante económicamente En una forma increíble Es ahí donde Daniel Vio los diez cuernos Sobre la bestia Es ahí donde Daniel profetizó Que se levantaría El imperio del anticristo Y en el 1957 Vimos el principio Del movimiento Para cumplir Lo que Dios Le reveló A Daniel profeta Gloria al nombre de Jehová Pero la vida no falla Ni se equivoca Y en el 57 Se unieron seis naciones Pero Daniel vio Que eran diez Las que se tenían que incluir Y si estamos En los últimos días Eso tiene que estar Moviéndose rápidamente Predicaba Apenas hace un año Este mensaje Este mismo mensaje En la gran campaña En la ciudad de Chicago Y recuerdo Que la noche Que lo prediqué Cuando terminaba El mensaje Sentí decir Seis naciones Se han unido Pero como estamos En los últimos días Como Cristo Está a punto De retornar Las cuatro naciones Que faltan para unirse En breve Muy pronto Tienen que unirse Para que aparezca El anticristo Gloria al nombre de Jehová Y hermanos Pasaron apenas Dos o tres días Cuando se quedó asombrado La gente Porque apareció En letras grandes En un periódico En Chicago Que en Inglaterra La Gran Bretaña Solicitaba Unirse al mercado Común europeo De la Europa Y lo habían aceptado Y era la séptima nación Que se unía Formando ese núcleo Profetizado Hace miles de años Por Daniel Sea bendito En nombre de Dios Y algunos vinieron Y me dijeron Hermanos Que usted predicó Fíjense Ya se unió Inglaterra Son siete ahora Pero la Biblia dice Que eran diez Aleluya Y cuando Dios dice Que son diez No son siete Ni ocho Ni nueve y medio Son diez Porque Dios Nunca se ha equivocado Aleluya Bendecido Jehová Y hermanos Pasaron apenas Unos meses Siete U ocho meses apenas Y viene una noticia Increíble Para algunos En los periódicos Aquí mismo En Puerto Rico Y la noticia Salió en letras Bastante grandes Y yo la tengo Aquí en mi mano Y la quiero mostrar Y el título dice Inglaterra Gran Bretaña Y otros tres países Acaban de ingresar Al mercado común europeo Inglaterra del séptimo Y dice aquí Y otros tres más Acaban de ingresar Formando los diez Que profetizó Daniel Se ha glorificado El nombre de Dios En letras más pequeñas El artículo dice La firma Del tratado de unión Por los representantes De Inglaterra Irlanda Irlanda Noruega Dinamarca Acaba de crear Una comunidad De diez estados Que comenzará a existir En forma oficial A partir del día Primero de enero Del mil novecientos setenta y tres Ya están aceptados Ya en teoría Están unidos Pero oficialmente Quedará establecido El imperio de los diez reinos Cuando comience El día primero de enero Del año que se acerca mil novecientos setenta y tres Y en forma increíble En forma maravillosa Los que estamos aquí reunidos En esta noche Vemos nacer Ante nuestros ojos El imperio Del anticristo Que Daniel Millas de años atrás Profetizó Aleluya Que surgiría En los últimos días ¡Fluya el nombre de Jehová! ¡Bendecido sea Dios! ¡Bendecido sea Dios! El artículo dice algo más Muy importante Dice aquí ¡Sea bendito el nombre de Dios! Dice Desde el momento En que se unan Estos diez estados Se formará Una comunidad Que será un nuevo gigante Político Y económico de 255 millones de habitantes cuya capacidad le permitirá enfrentar en pie de igualdad a los Estados Unidos y a la Unión Soviética. Quiere decir que ahora mismo en cuanto se unan estarán a la misma altura, al mismo nivel que Rusia y los Estados Unidos. Un imperio mundial terrible que surge ante nuestros propios ojos pero que la Biblia dice que ahí aparecerá el Anticristo. ¡Sea bendito el nombre de Dios! ¡Alabanza hacia Dios! Y hay algo importante que Dios me ha mostrado y lo quiero hablar claro en esta noche. Cuando los primeros seis naciones se unieron para formar ese imperio lo hicieron en 1957 y pasaron 15 años para que se uniera Inglaterra formando entonces un núcleo de siete naciones. 15 años se tardó en entrar una nación más a esa unidad. Sin embargo, entró Inglaterra y no pasaron ni apenas cinco o seis meses cuando los tres países que faltaban se unieron formando los diez reinos que Daniel profetizó. ¿Por qué? Se tardó 15 años en añadir un país y en cuatro, cinco, seis meses los otros tres entran. Sencillamente porque el tiempo se acaba. Porque estamos en los últimos días. Porque el movimiento profético ahora es a paso agigantado, a paso acelerado, porque el fin se acerca, el tiempo a Jehová Dios se le acaba. ¡Aleluya! Todos tienen que moverse rápido porque Cristo viene. ¡Vuelve pronto! Jesús, el Hijo de Dios. ¡Santo! ¡Bendecido Jehová! ¡Gloria al nombre de Dios! ¡Gloria al nombre de Dios! En pocos meses nos grita eso a voces que en muy poco tiempo el Anticristo aparecerá y tomará dominio de ese imperio que el diablo le tiene reservado. ¡Aleluya! ¡Se ha bendito el nombre de Dios! ¿Cuánto estamos preparados para los eventos que se acercan? ¿Cuánto estamos preparados para la catástrofe más grande que la tierra jamás ha enfrentado? Solamente uno te puede preparar. Solamente uno te puede librar. Solamente uno te puede salvar de la muerte que se va a enseñorear en la mayor parte de la humanidad. Ese único Salvador es Cristo el Señor. ¡El Hijo de Dios! ¡Aleluya! El que el Padre envió para librar la humanidad del poder del diablo que se va a enseñorear como nunca antes en toda esta tierra. ¡Se acerca el momento en que el Antiquristo tomará potestad! ¡Se acerca el momento trágico de tinieblas como nunca antes se ha visto aquí abajo! Amigos, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¡Hermano querido! ¡Si estás a media! ¡Si estás tibio! ¡Si estás en el mundo! ¡Si estás indiferente! ¡¿Qué vas a hacer?! ¡Haz lo que dice la Biblia! Profeta Jeremías capítulo 6 en el verso 16 La Biblia dice porque así dice Jehová el Señor ¡Paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua! ¿Cuál es el buen camino? ¡Y seguidlo! y hallaréis reposo para vuestras almas ¡Gloria al nombre de Dios! La senda antigua dice la Biblia que te pare que si estás espiritualmente acostado te pongas el pie que si estás espiritualmente doblado te pongas el pie que si estás espiritualmente a media ¡Aleluya! te enderece delante de Dios y pregunte ¿Cuál es la senda antigua? ¿Cuál es la senda de vida? ¿Cuál es la senda de salvación? ¡Y la sigas! Y encuentras reposo eterno para tu alma Jeremia le predicó eso a Israel Israel era la iglesia del Antiguo Testamento pero ahora nosotros somos el Israel espiritual ahora nosotros somos la iglesia del Nuevo Testamento que es el cuerpo bendito universal de Cristo Jesús el Hijo de Dios y él es un mensaje para nosotros ahora cuando Jeremia le predicó a Israel esa palabra de vida dice mi Biblia que Israel respondió y le dijo no lo seguiremos Israel dijo no, no me gusta la senda antigua no me gusta la senda de obediencia a Dios no me gusta la senda ¡Aleluya! de humillación al Dios del cielo no me gusta la senda de hacer la voluntad de él y no la mía pero ¿qué le pasó a Israel? Israel cayó en el juicio más grande que nació en alguna jamás a caer y aún ahora mismo solo un resto de ellos se salvará ¡Aleluya! no permitas tú que te pase como Israel levántate tú en esta noche levántate tú en este momento pregunta por la senda antigua ¡Aleluya! ¿cuál es el buen camino? el único camino que lleva hacia el cielo y síguelo y síguete y encuentra paz paz eterna para tu alma amigos queridos ¿cuál es el buen camino? hay un solo camino para salvación el camino que siguió Pedro que no teniendo letra ni cultura ni universidad ni seminario se entregó a Jesucristo y se salvó y predicó la palabra y se ganó miles de almas para el reino de los cielos ¡Llea el nombre de Jesús! ¿cuál es la senda antigua? el camino que siguió Pablo que siendo un criminal siendo perseguidor de la iglesia del Señor siendo encarcelador de los cristianos siendo un hombre tan perverso que torturó a los cristianos limpios y humildes que seguían en Jesucristo se enfrentó con Cristo en el camino hacia Damasco y cayó del caballo humillado y le dijo Señor que tú quieres que yo haga ¡Aleluya! y vivió para él y evangelizó a Asia y evangelizó a miles y se ganó multitud de almas para el rey del cielo sigue ese camino el camino de Cristo Jesús el Hijo de Dios ¡Senta! no hay otra senda no hay otro camino no hay otra forma sólo Cristo selva bendecidos Jehová la senda antigua no es la senda de la religión muerta no es la senda de la religión que hace fiestecitas en las plazas no es la senda de la religión que le vende el licor a la gente en los bingos y en los parties esa no es la senda antigua la senda antigua es una senda de obediencia a la palabra de Dios la senda antigua es una senda de una vida profundamente espiritual una vida en la cual sentimos el poder del Espíritu Santo acariciándonos todos los días y confirmando que somos los hijos de Dios gloria al nombre de Jesús cierto que en la senda antigua nos tenemos que apartar del mundo cierto que en la senda antigua nos tenemos que convertir por fuera y por dentro al Dios del cielo pero también es cierto que en la senda antigua el gozo y la paz que Dios da es tan grande que no hay nada aleluya que se pueda comparar con Él bendecidos y adiós gloria al nombre de Jesús esta es la época los diez reinos de la Europa Occidental están ya unidos pronto aparece el Anticristo todo te grita que los últimos días han llegado todo te grita que es tiempo que te arrepientas y te refugias en el único refugio que Dios ha puesto Jesucristo la Biblia dice algo más la palabra dice que ese Anticristo ese gobernante terrible que aparecerá pronto va a ser un pacto con el pueblo de Israel y la Biblia dice que confirmará el pacto y se pondrá de acuerdo con los judíos durante tres años y medio pero al finalizar esos tres años y medio romperá el pacto y se le subirá en el templo a los judíos en Jerusalén aleluya y ahí se ostentará como si fuera Dios y lanzará blasfemias contra el Dios verdadero del cielo eso está ahí sea bendito en nombre de Dios el profeta Isaías capítulo 28 y verso 18 previno a Israel de ese error terrible que van a cometer Isaías le dijo a Israel que harían un pacto con el infierno y convenio con la muerte aleluya le va a costar la salvación a millares de judíos ese pacto con el Anticristo pero lo van a hacer porque todo el que se mueve fuera de la voluntad de Dios cae tarde o temprano en las garras del diablo por eso el que está aquí en esta noche no cometa el error que va a cometer Israel no cometas el error de seguir miembro de una religión muerta no cometas el error de seguir en el mundo del pecado y del vicio y de la maldad no cometas el error de vivir apartado de Dios afírmate en Dios porque Cristo por el Espíritu Santo te guiará a toda verdad y a toda justicia y te librará del engaño satánico aleluya que va a envolver toda la tierra gloria al nombre de Jehová bendecido sea Dios este tiempo final tiempo de intrigas y de peligro terribles para toda la humanidad tiempo en que solamente Dios podrá librarnos de la ira que viene aleluya bendecido en nombre de Dios y amados amigos y hermanos eso tiene que cumplirse que el Anticristo se le va a subir en el templo a los judíos y ahí se va a ostentar se va a ostentar como Dios pero escuche esto bien en el 1960 ni siquiera los judíos tenían a Jerusalén por lo tanto el que conoce esta palabra pensaría en el 1960 que cuánto faltará para que se cumplan las señales que quieran porque ni siquiera Jerusalén estaba en manos de los judíos mucho menos que hubiera un templo donde el Anticristo pudiera subirse pero en el 1967 hacía apenas cinco años hubo una guerra relámpago impulsado de una forma sobrenatural los judíos se lanzaron a la conquista de la vieja ciudad de Jerusalén y nos recordamos probablemente casi todos que en solamente seis días le quitaron a Jerusalén a los árabes y los árabes estaban armados hasta los dientes con armamentos rusos modernos y los árabes son hombres de guerra terrible y los árabes odian en sus corazones a Israel y darían cualquier cosa por pulverizar a los judíos con todo y eso los árabes corrieron despavoridos los tanques y armamentos rusos quedaron abandonados en el desierto y en solo seis días el ejército de Israel movido por el poder de Jehová Dios del cielo tomó la vieja ciudad gloria al nombre de Jesús indecido Jehová increíble para los expertos militares pero una cosa elemental para los que conocemos la Biblia porque si estamos en los últimos días si estamos en el tiempo del fin si está Cristo a punto de retornar a la tierra Jerusalén tenía que ser reconquistada por los judíos porque ahí se tiene que construir un templo ¡Aleluya! donde el anticristo se va a subir y Jerusalén reconquistó fue reconquistada en seis días eso es algo increíble eso es un relámpago de guerra pero es como si Dios le gritara a la humanidad que los eventos proféticos se mueven como relámpagos se mueven aceleradamente se mueven en forma vertiginosa porque el tiempo se acaba porque los cielos están a punto de avencer para que Cristo vuelva ¡Aleluya! bendecidos de Dios gloria al nombre de Jesús y amigos y hermanos escuchen tú bien ahí ahora en Jerusalén los judíos van a reconstruir un templo el viejo templo que al principio de la era cristiana fue quemado por los romanos lo van a reconstruir porque ahí se va a subir el anticristo ¿será cierto eso? está en la Biblia y la palabra de Dios no falla ni se equivoca pero yo te puedo decir lo siguiente hace algunos días salió un artículo en el periódico y en el artículo venía una ilustración de un gran templo y decía que el arquitecto norteamericano Lewis Kahn acaba de diseñar la nueva sinagoga judía que pronto se va a construir en la ciudad de Jerusalén y estaba el diseño del templo allí dibujado todo está preparado pronto los judíos reconstruyen su templo y ahí el anticristo se va a subir los diez reinos de la Europa Occidental ya están unidos y mientras vemos todo ese movimiento profético que transcurre en forma increíble confirma la Biblia ante nuestros propios ojos escuchemos la voz del profeta Jeremías que nos grita así dice Dios va el Señor paraos en los caminos y preguntad por la cinta antigua ¿cuál es el buen camino? y seguidlo y hallaréis reposo para vuestras almas ¿cuántos van ya por la senda antigua? ¿cuántos están en el buen camino? ¿cuántos sienten ya el gozo y la paz y el reposo en sus almas porque están en el camino de Dios? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amigo querido no es tiempo de titubeo no es tiempo dejarlo para mañana todo está preparado en breve el anticristo aparecerá sea bendito el nombre de Dios y hay algo importante que cada persona debe entender y conocer ¿cuándo? 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 es que va a aparecer el anticristo está aquí en la Biblia Daniel capítulo 9 en el verso 27 la Biblia dice que el anticristo aparecerá en los últimos siete años de esta edad del cristianismo en los últimos siete años el anticristo aparecerá y en tres años y medio confirmará el pacto con los judíos y estará echado de brazos con el pueblo de Israel y Estados Unidos creerá en él y Rusia creerá en él y todo el mundo correrá detrás del hombre que trae paz ¡Aleluya! pero cuando esos tres años y medio pasen romperá el pacto se subirá en el templo en Jerusalén dirá yo soy Dios y a mí es que hay que adorarme y lanzará la tierra a la terrible grande tribulación que Cristo profetizó lanzará la tierra al caos más horrible de guerra de muerte para los creyentes que están aquí abajo ¡Aleluya! y de hambre y de martirio para la humanidad eso es lo que viene son los últimos siete años de esta edad que están a punto de comenzar en esos últimos siete años el anticristo estará aquí ¿cuántos estarán aquí abajo con él? hay algo importante que la Biblia dice algo importante Daniel capítulo 9 verso 24 en adelante la Biblia muestra que esos últimos siete años la atención de Dios estará toda sobre Israel el antiguo pueblo de Jehová y entienda cada cual si en los últimos siete años cuando el anticristo se va a manifestar la atención de Dios toda va a estar sobre Israel eso te muestra que la iglesia de Jesucristo no estará aquí en la tierra estará arriba en el reino de los cielos ¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Bendecido Jehová! ¡Gloria al nombre de Dios! ahora mismo mientras predicamos aquí la atención de Dios está sobre la iglesia bendita de Jesucristo el Hijo de Dios ahora mismo todo el movimiento del Espíritu Santo es buscando alma para Cristo el Señor alma para la iglesia vencedora del Nuevo Testamento ¡Gloria al nombre de Jesús! todo el movimiento de Dios es para los creyentes del Evangelio por eso vemos que aquí en esta campaña según predicamos el Espíritu de Dios se mueve según oramos por los enfermos el Espíritu Santo se manifiesta cuando hacemos llamamiento el Espíritu de Dios sacude y conmueve los corazones porque Dios quiere que tú te salves Dios quiere que seas de esa iglesia vencedora bendecido Jehová pero en esos últimos siete años la atención de Dios dice que no es para la iglesia es para el pueblo de Israel es fácil de entender porque Dios no tendrá que manifestar su atención a algo que no va a estar aquí abajo porque Cristo prometió levantar su pueblo antes de que esos juicios terribles caigan sobre esta tierra está aquí en la Biblia Apocalipsis capítulo 3 en el verso 10 la palabra dice que los que guardaren la palabra de su paciencia serían librados de la prueba en la cual serán probados todos los habitantes de la tierra nos van a librar y cuando el anticristo asome su rostro satánico en esta tierra nosotros estaremos viendo el rostro angelical de Jesucristo el hijo de Dios en el cielo el que quiera ver al anticristo siga en su pecado el que quiera ver al anticristo siga en su juicio el que quiera ver al anticristo siga en su tibieza religiosa el que quiera ver al anticristo siga perdiendo el tiempo aquí abajo el que quiera ver a Cristo Jesús párase en el camino y pregunte por la senda antigua cuál es el buen camino aleluya aleluya y seguidlo y hallarás reposo paz eterna para vuestras almas bendecido sea el nombre de Dios esta es la época todo el escenario está preparado todo viene a cumplimiento todo se acelera en forma gigante porque el tiempo se le está acabando a Dios y los últimos siete años son para Israel y para que la potestad del diablo se enseñara en esta tierra por lo tanto cada cual guarde su alma que el tiempo se acaba cada cual despiértese que pronto será tarde cada cual que escucha refúgiese que Dios ha puesto un refugio sería como en los días de Noé dice la Biblia y en los días de Noé Dios puso un arca y el que entró en el arca se salvó y ahora sería igual y Dios ha puesto un arca ahora también Dios ha puesto un refugio ahora más grande más maravilloso que el arca de Noé Dios ha puesto a Cristo Jesús su hijo aleluya todo aquel que en él cree tiene vida eterna bendecido Jehová refúgiate ahora este es el momento para tu refugiarte refúgiate este es tu día refúgiate que la puerta está abierta pronto la puerta se cerrará pronto el refugio ya no estará disponible ahora es que Dios te llama para eso es esta campaña para Dios darte una voz de alerta para Dios darte una voz de advertencia para Dios hacerte un llamamiento personal a ti a tu corazón para que dejes de ser un religioso muerto aleluya y te convierta en un cristiano lleno del Espíritu Santo de Dios bendecido Jehová tiempo decisivo paraos en los caminos párate ya y mirar abre bien tus ojos que estás dormido espiritualmente pregunta por la senda antigua cuál es esa senda cuál es ese buen camino y síguelo y decídete que se te pierden tus hijos en la tierra decídete que te pierdes tú y los seres que amas decídete que pronto será tarde cuál es la senda antigua no es la senda de las estatuas que cargan por las carreteras esa no es la senda antigua porque la Biblia dice que las estatuas tienen ojos y no ven y pies y no caminan y narices y no respiran cuál es la senda antigua no es la senda de llamar a los muertos el que se murió si murió en Cristo está en el cielo más allá de las estrellas y no hay teléfono que alcance allá arriba el que murió en el pecado está en el infierno y mi Biblia dice que el infierno está en el corazón de la tierra que el lugar de la tiniebla está hacia abajo dice la Biblia a kilómetros de profundidad de la corteza terrestre está el infierno los que están ahí no hay forma de que puedan oír lo que hablamos aquí afuera por lo tanto olvídate de los muertos y piensa en la senda antigua piensa en un viviente en uno que dejó el sepulcro vacío en uno que fue resucitado aleluya al tercer día y ya no está entre los muertos porque vive por la eternidad piensa en ese Cristo piensa en ese Redentor y salvate se salvo por su nombre se salvo por su sangre solo Cristo puede salvar bendecido sea Dios solo Él puede hacerlo esa es la senda antigua esa es la senda apostólica Cristo Jesús el Hijo de Dios esa es la única senda de salvación bendecimos el mundo ¿cuál es la senda antigua? no es la senda del entretenimiento carnal no es la senda del deporte ya no hay tiempo para deporte yo jugaba a béisbol y me gustaba mucho yo levantaba pesa y era muy saludable pero cuando quise seguir haciendo ejercicios después de convertirme el Señor le mostró ya no hay tiempo para eso no es cuestión de si es pecado o no es pecado no me dijo no hay tiempo para eso como diciéndome el tiempo que vas a dedicar ahí dedica a orar el tiempo que vas a dedicar ahí dedica a mis palabras el tiempo que vas a dedicar ahí dedica a dar testimonio a los perdidos el tiempo que vas a dedicar a esa cosa temporal dedícalo para llenarte del Espíritu Santo y moverte por la senda antigua aleluya la senda de Dios la senda de vida para nuestras almas hermanos queridos son tantos los miles de hermanitos que se van a quedar cuando suena trompeta que van a saber lo que es el anticristo y la gran tribulación que vale la pena que cada hermano abra bien sus ojos a tiempo la senda antigua no es la senda de estar dos horas yendo un juego de pelota no hay ese tiempo para perderlo ahora la senda antigua no es la senda de estar delante de un televisor dos o tres horas todos los días esa es la senda del mundo esa es la senda de la carne esa es la senda que el diablo quiere que los cristianos cojan para robarte el tiempo el diablo es un ladrón que quiere robar el tiempo vota ya el televisor aleluya y ora más y busca a Dios de corazón para que te salve no te pierdas como evangélico porque los evangélicos tibios y mundanos Dios los va a vomitar por su boca es la senda antigua dice la Biblia donde el deporte nuestro es Jesucristo donde la televisión nuestra es Jesucristo donde las novelas y las cómicas de nosotros es Jesucristo donde la música nuestra es la música de Cristo donde aleluya el fanatismo nuestro es en Cristo Jesús el Hijo de Dios fanatízate aquel que salva y vuelve pronto a la tierra la senda antigua no es la senda del modernismo muchas iglesias llamadas aivamiento se modernizan se les olvidó lo que es la oración y el ayuno se les olvidó lo que es la vigilia ahora es cuestión de programitas y de bosquejitos ahora es cuestión de entretenimientos superficiales no es eso es oración es ayuno es vigilia es consagración es palabra de Dios sin quitarle ni añadirle sin adornarla como está escrita para que limpie y santifique y el pueblo se llene del Espíritu Santo glúe al nombre de Jehová bendecidos y adiós hay de los predicadores que en este tiempo suavicen la palabra de Dios hay de los predicadores que se les olvide que en esta época como Juan el Bautista somos precursores de la segunda venida de Jesucristo Juan anunció la primera venida y predicó la palabra como estaba y no la suavizó ni la ablandó ni la modernizó ni buscó sabiduría humana ni letra ni el asomamiento del cerebro de él predicó como el Espíritu Santo de Dios y nosotros como Juan el Bautista estamos anunciando ahora el segundo retorno de Jesucristo hagamos como Juan predicamos verdad de Dios no miremos cada de hombre predicamos como está escrito aunque se enoje todo el mundo aleluya pero que no se enoje el Dios que nos llamó bendito sea Jehová esta es la época hay un pueblo muerto en las congregaciones cristianas que necesita oír palabras que la despierte necesita oír palabras que como espada le entra hasta el puétalo de los huesos y los sacuda aleluya y los leventes los que están espiritualmente doblados por el modernismo y la vanidad de esta tierra es la senda antigua no es la senda de las falditas cortas mujer que me escucha viste como vistió María la madre de Jesús haz como hizo la Magdalena que cuando aquella mañana de resurrección llegó apenas amanecía corría desesperada hacia el sepulcro buscando el cuerpo de su maestro mujer haz como María la Magdalena busca Jesús aleluya vive para Jesús enamórate de Cristo Jesús el Hijo de Dios y vivirá por la eternidad luz y al nombre del Señor tiempo final decisivo tiempo de angustia para los pueblos tiempo de tragedia de catástrofe de muerte de maldición para la humanidad pero la puerta todavía está abierta la senda antigua todavía está disponible el buen camino todavía está para que estires la mano aleluya y te muevas hacia él y oye el nombre del Señor aprovechalo pronto será tarde cuando el Antiquisto se manifieste cuando aparezca y tome rienda de los diez reinos de la Europa Occidental el Señor habrá levantado un pueblo que estará paseando por las calles de oro en la ciudad del cielo un pueblo que estará moviendo los pies arriba en el reino celestial y viendo grujir las partículas de vidrio del mar del Dios de arriba no iría el nombre de Jehová decidámonos o Dios o el mundo sirve la luz de los dos pero no te dividas porque si te dividas te vas a perder igualmente decidete si te gusta más el mundo sirve del mundo pero si te gusta Cristo y la vida eterna que Él te ofrece sirve a Cristo Jesús el Hijo de Dios glorifícalo a Él entrégate a Él honralo a Él no le avergüences diciendo que eres evangélico bendecilo Jehová la mujer que anda con una falda corta trepada a media pierna es una vergüenza para el Evangelio y para Cristo Jesús el Hijo de Dios no diga que eres evangélica váyase al mundo completa o vista decentemente como cristiana y glorifique entonces a Dios y le testimonio de que usted se ha convertido y es una ciudadana del reino de los cielos gloria al nombre de Dios decidete que el tiempo se acaba mi alma te alaba Jehová tiempo final tiempo decisivo Dios quiere el corazón del hombre sí pero que esto dijo que una vez se limpiaba el corazón nos limpiábamos por dentro dijo también se limpiará el exterior porque somos cartas abiertas que en nuestro vestir en nuestro mirar en nuestro hablar en nuestro movimiento en la tierra hay un mensaje para aquellos que no conocen a Jesucristo el Hijo de Dios gloria al nombre de Jesús Dios está obrando en todas partes Dios se está moviendo en forma sobrenatural en los lugares más difíciles y apartados Dios está convirtiendo a la gente por todos los medios dando la última gran oportunidad a los pueblos en la guerra en Vietnam había un joven cristiano en el ejército americano y aquel muchacho caminaba con temor y temblor y cuenta que él nunca había disparado un tiro contra el enemigo porque recordaba que Jesús dice en la palabra no matarás y el que matares será reo de eterna condenación y lo mandaban a misiones y al frente de combate y él oraba se encomendaba a Dios pero nunca disparaba y siempre en el bolsillo grande de su camisa militar llevaba una pequeña biblia y en cada oportunidad la abría y leía y se alimentaba con la palabra de Dios hermano aprende esa lección echa las cómicas y las bohemias al zafacón y empieza a alimentarte con la palabra de Dios y cuéntale hermano que un día lo enviaron con otro joven a una misión bien profunda en territorio enemigo a buscar información aleluya para el servicio de inteligencia y marchó y llegaron bien adentro en las filas enemigas y consiguieron información muy importante cuando empezaban a regresar fueron sorprendidos por los comunistas y cuentan ellos que los soldados enemigos disparaban y las balas volaban como lluvia alrededor de ellos y el muchacho no encontraba que hacer y decía señor que hago y quería levantar su carabina para defenderse pero no se atrevía para él era más importante Cristo que su propia vida cuando ya no tenía otra alternativa dijo señor encárgate tú ahora y en aquel momento una bala enemiga dio prácticamente en el centro de su pecho y el muchacho cayó por tierra el otro compañero que no tenía temor de Dios y no era cristiano agarró la carabina del caído y con la de él y la otra dispararon en abanico en una forma tan increíble que en poco tiempo no quedó un enemigo en pie entonces miró el compañero y se dobló para ayudarlo pero se quedó asombrado porque el muchacho cristiano empezó a ponerse de pie con sus propias fuerzas y cuando estaba de pie el amigo le dijo pero yo creía que te habían matado él dijo yo también creía que me habían matado pero no estoy muerto nada estoy vivo gloria al nombre de Dios y el otro le dijo pero esa bala yo vi el impacto contra tu pecho él dijo si aquí mismo y metió la mano en el bolsillo y sacó la pequeña biblia y en la cubierta de la biblia había un enorme agujero y el muchacho desesperado empezó a correr las páginas y la bala había atravesado la cubierta y todo el libro de Génesis y siguió pasando páginas y había atravesado el libro de Éxodo y Levítico y Deuteronomio y otros libros y de pronto llegó a la página donde vio que la bala se había detenido y señalaba como un dedo el Salmo 91 en el verso 7 y el joven leyó en voz alta aleluya que decía caerán delante de ti mil y diez mil a tu diestra pero a ti no llegarás aleluya gloria al nombre de Jehová que lo avanza hacia Dios bendecido sea el nombre de mi Dios aleluya gloria a su nombre el joven inconverso le sacó un grito y dijo esto me ha convencido y ambos salieron corriendo hacia el campamento llegaron al campamento al llegar corrieron a asistir al joven que acompañaba al cristiano porque estaba herido y salía sangre de sus rodillas y otras partes del cuerpo cuando lo fueron a coger él dijo no me toquen nadie me asista ni me cura ni me vende que voy de rodillas con estas rodillas heridas y hasta que no encuentre al Dios que ha hecho este milagro no me toque nadie porque yo lo tengo ahora mismo que encontrar gloria al nombre de Jehová y se tiró al piso sangriendo sus rodillas heridas raspaban la tierra gritaba lloraba se ponía rojo hasta que de pronto dio un salto salió corriendo y dijo lo he encontrado lo siento ha entrado está aquí dentro de mi corazón aleluya gloria al nombre de Jehová bendecidos y adiós amigos queridos son los últimos días haz tu igual en este momento no te vayas de aquí hasta que no encuentres al Dios que te llama no te vayas de aquí hasta que no sientas la salvación de ese Dios no te vayas de aquí en esta noche sin Cristo Jesús profundo aleluya en tu corazón este es tu momento paraos en los caminos y mirad preguntad por la senda antigua cuál es el buen camino y seguidlo y hallaréis reposo para vuestras almas los diez reinos de la Europa se han unido el Antiquisto pronto tomará potestad en ese lugar los judíos reconquistaron a Jerusalén pronto construyen su nuevo templo y la tierra caerá en los días terribles de la grande tribulación pero antes antes y eso está a las puertas y eso está bien cerca y eso está a punto de verse pero antes Cristo levanta a su pueblo para el cielo como él prometió prepárate al encuentro con Jesucristo el Hijo de Dios prepárate que Cristo es la senda antigua Cristo es el buen camino síguelo a él y síguete y escapa para siempre de la terrible condenación vamos a cerrar nuestros ojos inclinemos nuestras cabezas cada cual mire cara a cara al Señor que está en nuestros medios y amado amigo extiende tu mano ponla sobre tu corazón acepta a Cristo ahora como tu único y exclusivo salvador los días del anticristo están en nuestros medios pero si aceptas al Señor ahora él salvará tu alma voy a orar por ti pero también quiero orar por aquellos que tienen alguna dolencia o enfermedad oremos al Señor padre en el nombre de Jesús clamo por los que aceptan a mi Cristo perdona padre bueno su más mínimo pecado lávalos en la sangre bendita de tu hijo entra en sus corazones cambia sus vidas y mira los enfermos tú prometiste que oraría por los enfermos y se sanarían tú dijiste padre bueno que confirmarías la palabra con señales y milagros y me prometiste que en tu nombre echaría fuera demonios por eso padre ahora reprendo todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús entra Dios mío toque sus cuerpos cédelos arranca de raíz todo síntoma que quede haz nuevo los tejidos lastimados nuevo todo órgano en el nombre de Jesús por tu palabra digo padre bueno que ellos han sido sanados bendito sea el nombre del Señor en el nombre en el nombre Gracias por ver el video.